Mira este vídeo y tu vida cambiará, te volará la cabeza. Vosotros ya no pensáis ni sois iguales, ¿vale? El título de su charla, que es completamente real, es las tres cosas que aprendí mientras estrellaba mi avión. ¿Vale? Rick Elías iba en un avión con 200 personas, de repente el avión hizo una maniobra extraña, Rick le pregunta a la azafata, le dice, oye, ¿ha pasado algo y tal? La azafata dice, no, no se preocupe, es como una cosa normal, habían perdido un motor, había perdido un motor el avión, en ese momento hace otro ruido el avión, habían perdido el segundo motor y cuando Rick iba a volver a preguntar a la azafata, el piloto dice por Memehá Junía, prepararse para el impacto. Rick, lógicamente, dejó de preguntar, sabía que se iba a morir y dice que en ese momento pensó tres cosas. La primera, que todo cambia en un instante. Esto parece que no nos damos cuenta, pero es verdad, pensó en todo lo que quería hacer y no hizo. En toda la gente a la que quería haberle dicho que la quiere y no lo hizo. Y dice Rick en esa charla que desde ese momento aprendió que no hay que aplazar nada en la vida. Dice que ya no tiene vino bueno en su bodega, por ejemplo, que se lo ha bebido ya. Quiere decir que cada minuto de la vida hay que disfrutarlo porque esto es verdad, que vivimos siempre de espaldas a la muerte, no queremos saber nada de ella, pero cada minuto puede ser el último. Así es. ¿Cuántos de ustedes son conscientes de que realmente todo en esta experiencia de vida cambia? Que lo único permanente en esta existencia es el cambio. Por ende, aferrarnos a las cosas, aferrarnos a las situaciones, aferrarnos a algún lugar, lo único que hace es que sea una causa de sufrimiento. Y justamente ese cambio puede ser ahora. Puedes estar en un instante de cambiar. ¿Por qué no hacerlo ahora? La segunda cosa que pensó Rick cuando se estaba estrellando el avión es en la cantidad de tiempo que había perdido por culpa de su ego. La cantidad de tiempo que había desperdiciado en cosas que no importan con gente que sí importa. Dice Rick que desde aquel momento no ha vuelto a discutir con su mujer. Entre tener razón y ser feliz, elige ser feliz. Hay que aprender. Y esa frase siento que es súper importante. Entre ser feliz y tener razón, elijo ser feliz. Luis, justamente hace días hablaba con mi pareja de un tema similar y le decía, si tú tienes una pareja, tanto relaciones de pareja, relaciones de padres e hijos, cualquier tipo de relación. Si tienes una discusión y sabes que al final de uno, dos o tres días vas nuevamente a reconciliarte con esa persona. ¿Por qué esperar dos, tres días, una semana o incluso más tiempo estando enojado con esa persona si a la final vas a terminar nuevamente estando bien con ella? ¿Por qué no hacerlo ahora? ¿Por qué no somos capaces de gestionar nuestras emociones y de permitirnos expresar ahora cualquier situación que en el momento lo requiera? Pero siempre, como les dije anteriormente, sin identificarnos en esa situación, sin identificarnos con esa emoción. La expresamos, la soltamos y volvemos nuevamente a amar. Volvemos nuevamente a sentirnos bien. Y si es a sentir bien, nosotros lo interpretamos como estar con una persona, pues hagámoslo. Así que como dice la frase, por encima de la razón, ten en cuenta tu emoción y busca siempre sentirte bien ahora y la mayor parte del tiempo. La tercera cosa que aprendió, a mí esta me impactó mucho, es que morir no da miedo. Yo creo que todos pensamos que morir da mucho miedo. Pues dice que morir no da miedo. Se estaba estrellando el avión. Dice que es como si toda la vida estuviésemos preparándonos para ello. Morir no da miedo, dice Rick, pero te sientes muy triste porque amas la vida. Aquel día, finalmente, Rick sobrevivió. Porque era uno de los pasajeros del avión, muchos de vosotros lo recordaréis, que aterrizó en el río Hudson, fue un piloto realmente heroico, y consiguió salvar la vida de la mayoría de la gente. Rick termina la charla diciendo que todos nosotros estamos volando hoy y que no sabemos si nuestro avión se va a estrellar esta noche. Y me gustan sus últimas palabras de la charla de tres minutos, que dice, no vais a vivir para siempre. Preguntaos solamente una cosa, ¿estáis siendo la mejor persona que podéis ser? Justamente desde el momento en el que nacemos, nos estamos preparando justamente para eso, para morir. Entonces, muchas personas se han olvidado del verdadero propósito de estar aquí existiendo, de haber estado en un cuerpo, de haber nacido. Vinimos justamente para eso, para vivir. Pero todo el tiempo estamos distraídos, estamos ocupados con cosas banales, con cosas superficiales, con cosas pasajeras, con la ilusión, y nos olvidamos realmente de vivir. No es la primera vez que escucho esto en un video como el que estamos viendo ahora. He escuchado muchas historias de personas que justamente cuando sienten que la muerte está cerca, comienzan a sentirse mal consigo mismos por no haber hecho esto, por no haber hecho aquello, por no haber hecho lo otro. Y si hubiera hecho, y si hubiera, porque siempre se reprimieron, porque siempre esperamos a que sea después, a que sea mañana. Y recuerden que no existe un mañana, no existe un futuro, solo existe ahora. Así que si hay algo que quieras hacer, hazlo ahora. Si hay algo que tengas que decir, dilo ahora. Si hay algo que quieras expresar, exprésalo ahora. No te reprimas, no te contengas, no te contraigas, porque eso es lo único que hace es enfermarte. Incluso desde la parte emocional, cada vez que nosotros reprimimos emociones, estamos condensando energía creadora en un punto específico de nuestro cuerpo, que luego de mucho tiempo o años, terminan solidificándose. Y justamente hoy en día se estudia de que las emociones es la principal causa de la mayoría de enfermedades. Entonces, tenemos que fluir con la vida. Tenemos que entender incluso los ciclos que vemos hasta en la naturaleza, de cómo el agua fluye a través de un río y desemboca en el mar. De esa misma manera tenemos que fluir con la vida, así como la sangre fluye a través de nuestro cuerpo. ¿Qué pasa si la estanco en un punto? ¿Qué pasa si la retengo? Obviamente eso comienza a enfermarse. ¿Qué pasa que si estanco agua en un punto, se comienza a dañar, por decirlo de alguna manera? Porque la naturaleza, la vida, es un continuo fluir, un continuo cambio. Porque lo que somos ahora, tanto físicamente, mentalmente y emocionalmente, no es lo mismo que fuimos ayer, ni va a ser lo mismo de lo que vamos a hacer mañana. Así que comienza a amar hoy. Comienza a hacer eso que te gusta hoy. Expresa todo lo que tengas por expresar. No te reprimas, no te contengas. Y justamente cuando digo expresar, no quiero decir que simplemente tengas que expresar el amor. También puedes expresar aquellas emociones negativas hacia algo o hacia alguien. No precisamente diciéndoselo, sino por lo menos soltándola y expresándola para ti. No reprimas absolutamente nada. Si hay un momento en el que sientes expresar rabia, hazlo. Pero lo importante aquí es tener esa inteligencia emocional de no quedarte anclado a esa emoción. Expresaste la emoción, listo. Sé como un niño, vuelve a fluir nuevamente. Olvídate de eso. No permitas que eso te defina. Porque a veces nos limitamos a no expresarnos justamente por esa razón. Porque nos identificamos con las emociones, porque nos identificamos con las situaciones, porque nos identificamos con los pensamientos y creemos ser ello. Así que debemos entender de que las emociones, los pensamientos, la existencia misma ocurre a través de nosotros. Fluye a través de nosotros. Nosotros somos el río por el cual el agua fluye. Así que nosotros somos como ese río por el cual la existencia, la conciencia, el ser fluye a través de nosotros. Y somos ello.